¿Cuál es el plan de ataque de Perú y por qué cree que no ha funcionado? Sería repartir culpas y la verdad no me interesa repartir culpas. Nunca lo dice. Lo que más me interesa es que los jugadores estén convencidos. Como bien dices, trabajamos bastante el tema de los automatismos en ataque. No se está viendo reflejado. Increíble. Bueno, está más que claro que Reynoso se hizo totalmente el desentendido. Nunca nos dijo cuál era el plan de ataque de Perú. Hasta ahora no lo sabemos. Si bien las estrategias que se utilizaron en los partidos anteriores fueron mucho más defensivas, que para mí estuvieron bien por las circunstancias en las que llegaba a Perú, porque le expulsaron un jugador, porque estaban bajo rendimiento y porque después tenía que enfrentar a Brasil, que venía de una goleada. Bueno, hasta ahí lo dejó pasar. Pero cuando los de Reynoso tenían la pelota, eran pelotazos largos buscándolo a Paolo para ver qué te podía resolver él en esa fase ofensiva, que tampoco mucho podía hacer porque estaba completamente solo. No tenía con quién descargar, tampoco subían los demás al ataque. Así que tenía que jugar hacia atrás, ralentizando la ofensiva. Y además también que creatividad y atrevimiento fue lo que le faltó a esta selección peruana. Bueno, este, seguimos. Así que de los automatismos en ataque que habla, no sé a qué se refiere, porque sinceramente Perú nunca atacó. Sí, sí, eso ya me lo dijiste. Se viene Argentina, indicta, paseándose en estas eliminatorias sudamericanas y mientras tanto Perú superado de principio a fin por la peor selección chilena de los últimos tiempos. Yo sinceramente no creo que los jugadores estén convencidos con esta idea de juego, sobre todo por lo que veníamos ya acostumbrados de tiempo atrás con la era gareta. Si había un partido para poder demostrar todo lo que venías trabajando, planificando en el ataque, porque esa era la deuda que tenía Perú, ese era este partido frente a la selección chilena. Por cómo llegaban, por la cantidad de bajas que tenían, porque no estaban siendo efectivos de cara al arco y tampoco porque no mostraban ideas claras en cuanto al armado del ataque. Bueno, nada de eso se aprovechó, no pasó absolutamente nada en la fase ofensiva de Perú y Chile con poco le hizo muchísimo daño. ¿Pieres retirarse de inmediato y sin escándalo? Era el momento de probar con los jóvenes del fútbol local para ver qué te podían ofrecer en el ataque, de sumar minutos, de tener ritmo competitivo, de cara a los partidos que se vienen más adelante, donde Perú ya tiene la obligación de tener que salir a ganarlos. Sin embargo, no fueron considerados y después ya estando en desventaja y con este apuro de tener que salir a buscar el partido y que las críticas te van a llover por dos lados, mandó al ataque a ver qué le salía y lo terminó pagando muy caro porque Chile aprovechó los espacios y terminó liquidando el partido. Priorizar el arco en cero es normal, es lógico en esta era reinoso. Ya sabíamos cómo trabajaba el técnico, qué se podía esperar y también con el estado actual que llegaba a Perú a estas eliminatorias que lamentablemente en la mayoría del plantel peruano venía con un nivel bajo en cuanto a lo futbolístico y en cuanto a lo físico. Sin embargo, no solamente que no atacó, sino que tampoco tuvo respuestas en conjunto para poder defender bien y mucho menos una idea clara o un plan de qué hacer con la tenencia de la pelota. Ojalá que la blanca y roja cuando tenga que enfrentar a la argentina, campeona del mundo, no se coma una goleada. No se clasifica jugando bonito. No se clasifica jugando bien. Acá estoy totalmente de acuerdo con Reynoso en el hecho que para poder clasificar no solamente basta con jugar bonito, sino jugar bien. Según Cano Moreno, el director técnico español y además autor de muchos libros acerca del fútbol, nos dice que para jugar bien lo tienen que hacer en las cuatro fases del juego. Es decir, en ataque, en las transiciones, defensa-ataque, ataque-defensa y en la fase defensiva. Así que ahora vamos a ver qué pasó en el partido frente a Chile, cómo viene Perú en estas cuatro fases del juego, si lo viene haciendo bien o no y qué se espera para el partido del martes frente a la Argentina. Como ya habíamos analizado anteriormente en este video que vas a encontrar en mi canal, así que después si querés pasate a verlo, ya habíamos dicho y habíamos anticipado de que estando de local, la selección chilena era quien iba a tener la tenencia o la posesión de la pelota y así fue, con un 60% frente al 40% que tuvo la selección peruana. Sin embargo, en esta tenencia o posesión de la pelota, que cruza el campo contrario llegando al área chica rival, los peruanos tuvieron porcentajes bajísimos, con menos de 10 segundos de tenencia la mayor parte del partido. Cuando los de Reynoso tenían la pelota, no buscaban progresar el campo rival, no se atrevían, no se animaban, jugaban hacia atrás, como si estuvieran ganando el partido, como si estuvieran haciendo tiempo, porque la verdad que no se entiende de esa actitud y más que al frente no tenían una selección que metía mucho miedo, que estaba pasando por su mejor momento. Frente a la Argentina, que es un equipo súper expansivo, que tiene el dominio de la pelota, que te maneja el partido, que juegan bien asociados y que es muy agresivo para recuperar la pelota tras la pérdida de la misma y que además pareciera ser que este bajón, después de obtener un título tan importante como la Copa del Mundo, no le afectara en nada en su rendimiento. Perú, por lo tanto, no puede desprenderse tan fácil de la pelota, sobre todo porque llega sin confianza y esto se traduce en más desatenciones, imprecisiones, falta de confianza y un mayor desgaste para tener que ir a recuperar la pelota y encima que no lo está haciendo bien. Y esto que sin duda va a ser un festival para la albiceleste, porque va a jugar con el error del rival, los va a desesperar y encontrar los espacios para poder hacerle daño. En cuanto a la construcción del juego, como se ve en el siguiente gráfico, en cuanto a la posición media en ataque, el equipo incaico se plantó en zona media, en un 4-1-4-1, pero que no pasó de media cancha, donde en este último tercio no pasó absolutamente nada y que se lo vio Paolo Guerrero teniendo que retroceder hasta casi la mitad del campo para poder ayudar en la recuperación, poder recibir o tener algún aporte en la creación del juego, donde se lo vio solo, sin abastecimiento y que poco podía hacer. Si bien la estrategia de Reynoso era poblar de gente esa zona para poder recuperar la pelota y buscar algún contragolpe, sin embargo, en cuanto a la construcción del juego para poder progresar al campo rival, no tuvo mucho peso por ahí. La mayor secuencia de pases se dio entre Trauco, Jotun y Guerrero en este circuito, o Trauco directamente buscando a través del pase largo a Guerrero, saltándose el medio campo prácticamente de memoria, pero que no tiene ya ningún sentido porque no son los tiempos de antes y este juego tan predecible de Perú, ya todos lo tienen bien estudiado, ya lo conocen y por lo tanto deja de ser una sorpresa. Canchita González, que era el eje, el distribuidor, el medio campo, el creativo, estuvo completamente desapercibido, el aporte fue nulo y la pelota que no pasó por él. El actual jugador del fútbol árabe ya venía demostrando un bajo rendimiento en estos últimos partidos, sin embargo, el técnico volvió a apostar por él teniendo también en la banca jugadores del fútbol local que podían llegar a ofrecer algo más en el ataque y que era un partido también para verlo a ellos. Si quieres ver más análisis de tu selección en estas eliminatorias sudamericanas, suscríbete a este canal porque voy a estar subiendo muchos más videos. Por el otro sector, con Pedro Aquino y Advíncula, que intentaron asociarse, que también tuvieron mucha secuencia de pases, pero que Advíncula solo tuvo una clara, no se intentó pasar más y se jugaba prácticamente en campo propio. Tal es lo que se aprovechó Perú en ataque, que en un córner que tenían a favor, terminó siendo un pase para Galese, mostrando que no tenían ninguna idea en la fase ofensiva y que quizás la orden era defender más que atacar, pero con un partido que ameritaba otra cosa. Andy Polo, perfil cambiado que sinceramente no se entendió, quizás fue más para poder contener las bandas o el ataque de Chile por ese sector, pero totalmente desaprovechado porque en cuanto al ataque de Perú por esa zona de la cancha fue nulo. Para el partido frente a la Argentina, no creo que Reynoso modifique mucho su juego, sino más bien va a ser muy parecido a lo que vimos frente a Brasil, así que si Perú se va a plantar ahí, por lo menos tiene que ser muy agresivo en cuanto a la recuperación de la pelota, morder al rival, no dejarlo pensar ni hacer su juego, porque Argentina no especula, te va a ir a atacar por todos los frentes y con muchos jugadores. Si no presionamos o somos más intensos para recuperar la pelota, la vamos a pasar muy mal porque el conjunto de Scaloni te filtra pases, te desorganiza defensivamente porque te mueve de lado a lado, te abre los espacios y sería lo peor que le puede pasar a Perú y sobre todo en la situación actual en la que está. Para poder hacerle daño a esta selección de Scaloni se necesita ser rápido, preciso, veloz, para poder sorprenderlo de alguna manera, porque ya es un equipo que está consolidado, que viene jugando juntos hace bastante tiempo, que son muy precisos, que tienen un líder en su equipo, así que Perú va a tener que saber resolver todas estas situaciones si por lo menos quiere hacer un partido decoroso cuando recibe a la Argentina en su casa. En cuanto a la transición de ataque-defensa, es decir, qué hace el equipo cuando pierde la pelota, la blanca y roja tuvo muy baja su presión tras pérdida, buscando más replegarse, ocupar posiciones defensivas y con malos retrocesos porque le ganaron las espaldas siempre. Esto puede ser fatal frente a la Argentina si lo deja jugar porque tiene jugadores muy habilidosos, movedizos en todas sus líneas. Perú perdía más la pelota por las bandas, como ya lo habíamos anunciado en un video anterior, y donde Chile también aprovechaba ganando en velocidad y que llenó de centros el área de Galece. Este sistema con doble lateral parece que no está funcionando bien porque Chile se ha entrado a sus ataques por ahí, pasando sin ningún tipo de dificultad. En la transición-defensa-ataque, es decir, qué hace el equipo cuando recupera la pelota, Perú no pudo aprovechar muy bien esta fase del juego porque cuando lo hacían el equipo no ocupaba posiciones ofensivas, no se movían rápidamente para avanzar al campo contrario, más bien ralentizaban el juego. En algunas ocasiones, Carrillo y Andi Polo con espacios progresaron, pero sin poder ser efectivos porque estaban en inferioridad numérica porque la defensa los iba encerrando y en lugar en que sea de buscar alguna falta, jugaban hacia atrás, perdían la pelota, lo que hacía que su ataque fuera completamente desaprovechado. En el primer tiempo, el equipo de Reynoso recuperaba más la pelota en bloque bajo, sobre todo en el sector izquierdo, donde Aquino, Abrán y Trauco fueron los que más pelotas recuperaron. En el segundo tiempo, en desventaja, con la necesidad de tener que ir a buscar el partido, recuperó la pelota más adelantado, pero también por el mismo sector izquierdo. En la fase defensiva, si bien esta fue la estrategia en estos últimos partidos, de defender mucho más que atacar, sin embargo los peruanos no lo están haciendo bien, te dejan jugar, te ceden el balón, no son agresivos en cuanto a la marca, en cuanto a la recuperación y de hecho ha tenido porcentajes muy bajos en estos últimos partidos. Los goles le están llegando de pelota parada, donde pierde la marca y que se viene repitiendo en varias situaciones y que Chile también agradezcamos que erró mucho de cara al arco, recibiendo solos y con total libertad en bloque bajo. Convengamos también que en este equipo su defensa no es el punto más fuerte, han tenido muchos lesionados y bueno, ahora se nota este bajo nivel en cuanto a lo competitivo, además que el fútbol peruano no se caracteriza por defender bien. Argentina en el partido frente a Paraguay no estuvo muy preciso en cuanto a la definición, pero es un equipo que ante el primer fallo y la vas a buscar en la red. La selección peruana tiene un montón de problemas que resolver, si bien el equipo se encuentra en una etapa experimental donde tiene que congeniar con la ciudad del técnico, trabajarlas, asimilarlas, establecer unidad de juego, bueno, es normal que se evidencie un rendimiento inestable. Hay que ver también cómo se va manejando este recambio generacional con los nuevos jugadores, a ver cómo funcionan, si se acoplan al equipo y que va a ser fundamental también una buena gestión para que no se desintegre el grupo, porque cuando existe salud y cohesión en un equipo, se despliega la inteligencia colectiva y hace que las cosas empiecen a funcionar. Es un plantel donde el 70% ya tiene dos eliminatorias, son mundialistas, no se han olvidado jugar, así que si el planteamiento no funciona, por lo menos sacar amor por la camiseta. Me gustaría ver un partido disputado, entretenido, donde se reivindique la selección peruana, porque comentamos también que la historia del fútbol, esto de pasar de un pésimo partido, un buen partido y viceversa, ha pasado casi siempre. Así que esta es la última oportunidad, tanto que tiene Reynoso como estos jugadores de este plantel, para poder demostrar toda la calidad que tienen y de poder hacer un buen partido. Y en cuanto a la Argentina, campeón del mundo... ¡Suscríbete al canal!